DJ Carlos, Apolo Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Voy a romper las barreras clamándose el cielo por ti Y aquí tú estás, tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío, amado mío yo Que viví en la inundicia lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú, el fuego que me acaricia El pan que me da la vida, el agua de mi sequía Se nos veía bien, nada para agregar Besos color de miel, pero detrás la sal Pero faltaba más, más que una sola piel Para reconocer que eras otra mujer Distinta de la que me enamoré Mentira, lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías, frías Mentira, lo nuestro fue una mentira Un simulacro de incendio Entre dos almas perdidas Lo siento por dentro Pero eso es mentira Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas, mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Muy temprano esta mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad No en el puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues me ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave Con la vez naufragada Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás Se irá DJ Carlos Apolo Cuanto dolor Siente un alma Que se da cuenta Que ha dejado La paz de Dios Y la esperanza Por ver el mundo De pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Me está clamando Está clamando que la vayan a buscar Pues te ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragada Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás Se irá Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa la barrera Pasaría El cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel Borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel Tu piel es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que contra el mundo entero Serás mía Tus almas son casarse Una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse Siempre la confianza La fe que construimos No levanta Más allá No queda Y alcanza Contra todo Contra todo Contra todo Contra todo Contra todo El roce de tu piel Me dio el motivo Seremos por amor Por amor Por amor Contra todo A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más La mitad de mi vida La mitad de mi vida Y la mitad de mi vida Ahora me va a vivir Ahora me va a pensar Ahora me va a pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy Que ayer A partir de mañana A partir de mañana Yo voy a cambiar Voy a cambiar mi vida Yo juro que desde mañana Llevaré una vida sana A partir de mañana A partir de mañana Yo voy Voy a cambiar mi vida Voy a dejar la esquina Voy a estar con mi familia A partir de mañana Voy Mañana Voy a cambiar mi vida En vez de andar en mi carro Voy a andar en limusina A partir de mañana Voy Voy a cambiar mi vida Un saludo en especial A todos los que me tiran A partir de mañana Voy Voy a cambiar mi vida En mi mesa Ponle el mejor vino Y voy a gozar mi vida Que me sorprende el alba En tu regazo Que nos sorprendan Que nos sorprendan juntos La mañana Embriagado en el néctar De tu amor Y que de piel a piel Quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer Entre tus brazos Y este rayo de sol Por la ventana Que perdure el encanto De tus besos Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Junto a ti mujer Vamos a pasar la noche Junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame 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 Y bésame Y bésame Y siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame Amame Y bésame Y bésame Y siénteme Hoy quiero amanecer contigo Amame ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy muy bien Veo que tú también Si Lo amas a él Y es Normal Quiero serle fiel Esa es Tu voluntad Pero quiero que me escuches Un instante Y que hagamos un pacto Entre tú y yo Y gastemos el fuego Que nos queda De aquel amor Que no se consumió Ven apre Ven aprévete ahora A ser mi amante Y pidamos perdón Un nuevo adiós Luego adiós Como hagamos el amor ¿Qué? ¿Qué? mi vida, como has podido ser tan fuerte, diciéndome que no te importa lo que digan los demás, si para ti amarme es tu felicidad, y esa eres tu, la que da todo por nada, la que a veces en tu alma solo lleva, el color de la traición, y esa eres tu, esa más enamorada que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarme, también sabe amar, igual que los demás, como te hago entender que a nadie extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia, que nada me lastima, como lo hace tu ausencia, como te hago entender que a nadie extraño más, DJ Carlos, Apolo, como te hago entender que mi vida sin ti, es solamente el tiempo que pasa sin ti, como te hago entender que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir, como te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca, cuando tu no estas, como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tu te marchas, cuando no se de ti, como te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme, como te hago entender que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir, como te hago entender como te hago entender, como te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca, cuando tu no estas, como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tu te marchas, cuando no se de ti, como te hago entender, como te hago entender que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir, como te hago entender, y que más puedo hacer, para complacerte, con todo lo que te digo, como te hago entender, 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 ese sabor amargo, que crece en mi boca, ese vicio de ti, que no puedo romper, como te hago entender, como te hago entender, Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme te grita nunca te arrepentirás Si, es un joven iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras No lo quieras, no lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Solo me dejas solo Sin decir por qué Sin explicación Callas como la tarde Callas como el silencio Como calla mi alma cuando tú te vas Y me reprima mi propio fracaso Cada sonrisa me cuesta un pedazo Cada mirada es lo mismo y no hay otro modo decir Que en mi pecho está escrito tu nombre Que una gran llama me quema y me quema Que tú eres la que te alejas como un eco sin fin Y me quedo pensando en mi soledad Y me hasteo de las cosas que me hablan de ti Que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas mirando el reloj Y me paso los días buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor De mi vida Que eres tú mi amor Sabía que esperabas como yo Este momento DJ Carlos Apolo Viajarnos nuevamente otra vez más Solos y aquí Los dos deseando estar entre la calma Sin nadie que perturbe ni un momento De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros se duran Tus ganas de detenerme Tus ganas de detenerme se acrecentan De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Con mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte toda Amarte oscura Amarte oscura Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero tratar en tus labios Traserte mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ahora con ustedes Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar De una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla De ganas al verte encendido Que tu cara, tu cuerpo Y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el arte Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor DJ Carlos Apolo Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Aunque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos Nada que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero yo te amo Pueden parecer banales Mis asientos naturales Y hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me vas a ver Busca una excusa Y luego Mártete Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré De la sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Y a mí mismo Y a mí mismo No la sabes Que se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante DJ Carlos Apolos Apolos Mi asignación Soporte la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así llegué a ser hoy Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago La calle Quizá ya tenga razón Será en un infierno Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Más no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante lo sé Pero es que ya no la podía retener Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tu el egoísta Yo la infeliz Fue un drama loco Que por poco me arrebaba A los deseos de vivir Hasta que llegó un día En que tus ironías Ya no resistí Pudo cambiar las escenas Con un nuevo actor Allí me tropecé Y con ganas de rabia Senté Sus caricias Sube tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama Francínico para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo Iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser La amada despertó Y por eso aquel día Mi rollo cambié Como amante jugué tu papel He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo sin nada? ¿No has olvidado pronto Lo mucho que te esperé? Y nada ¿Qué tanto estar sin ti? Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no sé sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Eres mi amiga Pero yo te amo Te amo en silencio Y mientras de tus amores me cuentas Triste y dulce te escucho Eres mi amiga Pero me gusta Y te deseo Siento mi cuerpo temblar Al tenerte junto a mí Eres mi amiga Para todo el mundo Porque a nadie mi amor le confiesas Y te menos se callas Eras mi amiga Y un día uniste Tu mano Tu boca Tu cuerpo Con el mío Y de pared Por siempre Yo te amo Ella se marchó Con otro hombre Y su huella En mi piel Dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome Ella Me encanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces El amor Ahora con ustedes DJ Carlos Apolo Se oye el rumor Que producen las hojas De las palmeras Golpear el débil Ventanal De mi cuarto En penumbra Se oye Caer La lluvia En el tejado El día Está nublado La brisa Se hiela Mi cuerpo Siente el frío Y yo Solo en mi habitación Mientras Me fumo un cigarro Estoy recordando Nuestro gran amor Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera Ni siquiera pensar 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 Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido Amarte A quien solo ha sabido amarte Mis ojos ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será ¿Por qué será Que los amores prohibidos No vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será ¿Por qué será Que el sabor de los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Nos comemos vivos ¿Por qué será Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será ¿Por qué será Que los amores prohibidos Que los amores prohibidos No pegan fuerte Cuando se terminan ¿Por qué será ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Nos comemos vivos Siempre estabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú mi vida Alumbrabas tú mi vida Con tu amor Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía Me sentí tan engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendiera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tú Tú eres yo Es algo mágico DJ Carlo Algo muy especial Algo romántico Y sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontanidad De una caricia despertar Con toda la espontanidad Algo de una sorpresa Es algo mágico Es algo mágico Vivir Es algo mágico Soñar Es algo mágico Sentir Es algo mágico Amar Es algo mágico Es algo mágico Conmigo 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 Muy triste quedé Solo sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Qué soledad Qué voy a hacer Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés Mi barca se irá a anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo Y quiera estar contigo Y ya lo puede hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que el fin no se termina Y que este adiós de hoy No es el final Y qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día Te voy a hacer sin ti Al despertar Mis manos apretadas A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te das Alimentame De caricias, de abrazos, de latidos Alimentame De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame 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 De pasión sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti Tiene el perfume de una flor Necesito de ti En la ternura de este amor Y no temas amarme Una noche más Que yo Te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amarme Una noche más Una noche más Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Me sigo de ti En la ternura de este amor En el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Bendito de ti Bendito amor de ayer En el vacío y me quemas con tu manera de amar Necesito de ti, mi vida mía, todo tu calor y tu amor Necesito de ti en el perfume, en una flor, en la verdura de mi amor DJ Carlos, Apolo Necesito de ti, mi vida mía, todo tu calor y tu amor No temas amar ni una noche más, ni disfrutar cada momento de este amor Que crece más y más Necesito de ti, mi vida mía, todo tu calor y tu amor Y yo herido de amor por ti, te busco en la lluvia de abril Bendigo tu fantasía, me muero deprisa Necesito de ti, mi vida mía, todo tu calor y tu amor DJ Carlos, Apolo